Música De no atender una lesión a nivel vulvar, las repercusiones son en la cuestión de situaciones premalignas o neoplasias, por ejemplo de origen vulvar, pueden tener un patrón o un potencial oncológico a largo plazo, sin embargo está presente. En cuestiones malignas o ya cáncer vulvar propiamente hablando, pueden causar una diseminación a nivel regional o a nivel sistémico. Música